FITURTECH Hemos consolidado un año más FITURTECH con gran éxito de público. Este año, con un mensaje claro, el origen de un sueño. Además, lo hemos consolidado con cuatro foros alternativos. Foro de futuro, de destino, de negocio y de sostenibilidad. A lo largo de esos tres días, hemos tenido conferencias tanto en sostenibilidad, tanto en destino, tanto en inteligencia de mercados, en la creación del Big Data, en ver de qué manera puedo hacer que la experiencia sea distinta en cada sitio. Bueno, la tecnología ya forma parte de nuestras vidas, así que todo el mundo ya tiene un contacto muy directo con ella. Y lo que nosotros proponemos, desde nuestro punto de vista, es que en vez de cambiar nuestro entorno, como los humanos lo hemos hecho durante todos estos millones y millones de años, y es que quizás ha llegado la hora de modificarnos a nosotros mismos para adaptarnos mejor al planeta, en vez de estar cambiando el planeta en sí. El reto es inconmesurable. Si no nos ponemos a trabajar con nuevas ideas, nuevos mecanismos, un nuevo modelo turístico, difícilmente seremos capaces de responder a esa demanda masificada, entre comillas, de turistas en el mundo. Lo que me gustaría destacar de Fiturtec 2018 es que ha ido hacia la tendencia de la personalización del servicio y la personalización de todo lo que le estamos ofertando a los turistas. Ahora imagínate que coges a todos tus clientes y se los regalas a todo el mundo. Este es uno de los grandes retos, ¿no? ¿Cómo se hace una transición de identidad digital? Este año en Fiturtec 2018 hemos tenido el hotel del futuro para ver aplicaciones prácticas de esta tecnología para que los hoteleros se puedan inspirar, puedan tener alguna idea y puedan empezar a pensar en cómo evolucionar el negocio hacia la experiencia y el servicio cada vez más personalizado gracias a la tecnología. El competir en este mundo va de eso, de que el cliente viva experiencias contigo, que no ha vivido en otros hoteles y que le venga la memoria a tu marca. Yo creo que esa es la clave. Estamos francamente satisfechos de la participación de grandes ponentes y de público en general, y esperamos poder ampliar nuestra oferta tecnológica el año próximo. Creo que ha sido un año sensacional en este Fitur. Tenemos que dar las gracias a todos los participantes y desde luego nos queda muy poco para Fiturtec 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!